Cristales rotos Cansé entender, el sol se fue Se te esfumó la luz y la oscuridad te arropó Y te vi caer, esa última vez Donde no alcanzaste a sentir dolor Esa bala que atravesó tu ser Y sin ser, para ti logró apagar tus ojos Hoy creo que es momento para pensar en algo Que nos sirva para avanzar Estamos en época de armas, no importa la vida Para ti, para ti, que piensas que matar te hará invencible Reacciona, reacciona, reacciona Las armas se crean para destruir Reacciona, reacciona, reacciona Las armas son para destruir No solo la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú De esa vida intentan salir No solo de la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú De esa vida intentan salir Solo... 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 Todo... Mi voz para conseguir la paz Entre hermanos Soy... Soy... Una voz que lucha por un mundo más humano Para ti, para ti, que piensas que matar te hará invencible Reacciona, reacciona, reacciona Las armas se crean para destruir Reacciona, reacciona, reacciona Reacciona, reacciona Las armas son para destruir No solo la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú De esa vida intentan salir No solo de la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú De esa vida intentan salir No solo la esperanza de los que como tú No solo la esperanza de los que tú Tres la vida de las armas